Música Vengo de donde las ilusiones matan los días De donde todos los días abre una herida Yo vengo y vuelvo Vengo de donde mi pueblo humilde pasa los días Pensando si alguna vez llegara ese día Soñando despierto Mi pueblo desaparece por las tinieblas Ninguno de esos cobardes los quiere ver Aunque embarré nuestros sueños con tanta tierra Aquí seguiré luchando para querer Música Vengo de donde mi pueblo humilde pasa los días Pensando si alguna vez llegara ese día Soñando despierto Mi pueblo desaparece por las tinieblas Ninguno de esos cobardes los quiere ver Aunque embarré nuestros sueños con tanta tierra Aquí seguiré luchando para querer Aunque embarré nuestros sueños con tanta tierra Aquí seguiré luchando para querer Aquí seguiré luchando para querer Aquí seguiré luchando para querer Gracias por ver el video.